A bailar la cumbia y mi negra A bailar la cumbia y mi negra A gozar la cumbia y morena Coge tu pollera, vamos a bailar Y bailando cumbia hasta madrugan Coge tu pollera, vamos a bailar Y bailando cumbia hasta madrugan Que enciendan ya las cuatro velas Que enciendan ya las cuatro velas Saca la botella, vamos a brindar Y bailando cumbia hasta madrugan Saca la botella, vamos a brindar Y bailando cumbia hasta madrugan Y un saludo para mi compadre Ignacio Sánchez Allá en Frontera, Coahuila Útete, útete, útete Que enciendan ya las cuatro velas Que enciendan ya las cuatro velas Saca la botella, vamos a brindar Y bailando cumbia hasta madrugan Coge tu pollera, vamos a bailar Y bailando cumbia hasta madrugan Y llegó la cumbia Y llegó la cumbia Barranderos de Colonia Coge tu pollera, vamos a bailar Y llegó la cumbia hasta madrugan 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 Gracias.